Compañeros y compañeros diputados, estamos discutiendo la previsión de ingresos para este 2023 y este gobierno no tiene limitación alguna, ni la ley, ni la ética, ni la verdad lo guían. Esta ley es un ejemplo de su extraordinaria capacidad de mentir. ¿Por qué decimos esto? Porque esta ley de ingresos tiene como base una estimación de crecimiento económico que no tiene sustento. ¿Qué dice Hacienda? Que el intervalo de crecimiento posible va del 1.2 por ciento al 3 por ciento de crecimiento, pero su estimación puntual, es decir, el punto elegido al interior de ese intervalo no es la mitad o algo parecido, sino que eligen el 3 por ciento de crecimiento. Pero si en lugar de ver las cifras de Hacienda, le hacemos caso a otros economistas del país o al Banco de México, la expectativa de crecimiento para el próximo año es más bien cercana o por debajo del 1.5 por ciento. Esto es preocupante porque la previsión de ingresos tributarios se realiza con este indicador. La planeación financiera del país consiste en hacer cálculos de ingresos y egresos sobre la base de presupuestos realistas, alcanzables, como el crecimiento esperado para los próximos años, la producción petrolera y la tasa de interés. Y esto no se ve reflejado en esta ley de ingresos. Hoy 60 de cada 100 pesos de los ingresos presupuestarios son tributarios, por lo que cualquier variación respecto a las estimaciones de ingresos y egresos tiene un importante impacto en el dinero disponible para el país. Por otra parte, 20 pesos de cada 100 provienen de ingresos petroleros. Ya no es el petróleo quien mantiene esta economía, aunque tanto se aferren a creerlo así. Es el empleo formal, sí aquellos que sólo han recibido ataques desde el atril presidencial. Hoy el impuesto sobre la renta aporta más recursos que los ingresos petroleros. Sin embargo, para este gobierno el apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas no ha sido una prioridad. Aunque se implementaron dos programas, microcréditos para el bienestar y apoyos financieros a empresas familiares, desde el año pasado no se les ha destinado ningún recurso para enfrentar de mejor forma los efectos pospandemia y permitirles su crecimiento. Hoy tenemos el peor escenario. No crecerán los ingresos, pero lo que sí crece notoriamente son los gastos. En lugar de moderar los gastos e incrementar los ingresos, se ha optado por inventar cifras para fingir que se tendrán más ingresos. Insisto, no podemos seguir manteniendo caprichos como lo son los proyectos insignia de este gobierno. Hoy la refinería de Dos Bocas lleva más de 200 mil millones de pesos de inversión y cada vez que vemos noticias sobre la misma es para ver que está inundada. Al término de este sexenio será incapaz de refinar un solo litro de gasolina y además su funcionamiento traerá pérdidas. ¿Qué hablar y qué decir del Tren Maya, que sólo es un proyecto de cocida y además un saco sin fondo? Aunque el presidente ha reconocido que es probable que no acabe la construcción de este tren en su sexenio, lo cierto es que este tren fue una ocurrencia sin planeación. ¿Qué decir del aeropuerto Felipe Ángeles, donde su principal promotor, después de siete meses, ni siquiera lo ha utilizado? Sin contar con que nos estamos gastando medio billón de pesos cada año en programas clientelares como Sembrando Vida, pensiones, los jóvenes, las becas, programas sin reglas de operación que cada vez que se da a conocer de los mismos es para hablar de corrupción. Para el siguiente año no hay recursos sin contar que ya no hay forma de reducir más la operación del gobierno. Ya dejaron a los niños sin vacunas y sin medicinas, sin estancias, han crecido los feminicidios. Además, ya no tenemos los recursos de los fideicomisos o los recursos no recurrentes de los cuales hacer uso. Llegamos al cuarto año de este sexenio con un gobierno que se ha esforzado en condenar el pasado, pero que no ha puesto su esfuerzo en construir un futuro. Este ha sido el caso de manera muy clara en su política económica. Por ello, presento estas reservas con el fin de que todo aumento en el gasto de inversión justifique el uso de estos recursos y se puedan destinar mayores recursos en apoyo de la economía familiar y de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Espero y se pueda acompañar esta reserva. Es cuanto.